Para que un camión tan grande, ni más ni menos, tú conoces tu negocio, no tienes por qué inventar. Los camiones Chevrolet NHR cargan con 2 toneladas y los NKR 3.5 toneladas. Trabajo, dinamismo y rentabilidad a la medida de cada necesidad. Camiones NHR y NKR de Chevrolet. Chevrolet, siempre contigo. Rail de Radio 2010. Aquí viene el pana, bombeando las arterias. Si acerca, voy dándole. Le va a dar un piquito, se lo da, se lo da. ¡Cachete, cachete! Le volteaste a la cara, chama, ¿qué pasa? Se devuelve, se devuelve, no, siguió del arco. Si así late tu corazón cuando lo ves y transpiras, le dices demasiado. Nuevo Rexona Teams. La eficacia de Rexona con nuevas fragancias. ¡Me suena! Aquí es hasta promoción. A tu bolsillo es solución. Con cristales gratis ves mejor la vida. ¿Cómo lo oyes? Desde 65 bolívares, monturas con cristales gratis. Y desde 140 bolívares, monturas con cristales antirreplicos gratis. Nada como ver bien y verse mejor. Objecaroní, ven y verás. Rail de Radio 2010. Es la final del Campeonato Mundial de Matemática y le toca a Venezuela. Nuestro talento es traerte la botella retornable de Martín Polar a 700 bolívares. Martín Polar. Energía natural y full sabor. ¡Bel suono! Mamá, ¿dónde está el pantalón que me puse el domingo? No lo encuentro. Seguro que la agarranita. ¿Cuál es, mi amor? Mamá, los que me encantan, los que siempre me pongo. Los del color amarillo del sol 21. Yaya 60 slash 577. Ah, claro. Están en la segunda repisa. Solo Montana puede ofrecerte el nuevo sistema de Master Palette. Con más de 2.000 nuevos colores para escoger. Y al precio del blanco. Aunque no lo creas. Montana. Tecnología del color. Ciertas restricciones aplicadas. ¡Riel de Radio 2010! Estas playas están vacías. Nadie se explica qué pasa en estas vacaciones. ¿A qué nos cuenta uno de los vendedores? Esto nunca había estado tan vacío. Esto no ha venido nadie. Algo está pasando. Este se quedó en su casa. Siempre bajaba este el año pasado. Estas vacaciones te quedarás pálido de la emoción. Porque con la promoción de Tiendas Montana todos van a querer pintar su casa. Por cada compra de Simbolívares en cualquiera de nuestros productos recibes un cupón para participar en el sorteo de 10 televisores LCD y 10 mini laptops. Promoción autorizada por el Indepavis. Válida desde el 1 de agosto hasta el 5 de agosto. ¡Bel Suono! ¡Bel Suono! Lo que me faltaba. Pero bueno, animal de mierda. ¡Bien cojo! ¡Te enseñó a manejar, chico! ¡Mueve esa cag... ¡Bien cojo de pum! ¿Qué? ¿Qué? ¡Te gusto! ¡Te gusto, pedazo de ma... Bájate de esa porquería recontra... ¡Te voy a reventar ese cul... ¡Un tecoño! Inscríbete en nuestro taller de control de la ira. Ecosalud. Salud para la vida. ¡Rilterradio 2010! ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasa, hijo? Que es lo que está en el abuelo de papá. ¿Dónde, mi amor? No veo. ¡Tiburro! Tu semana de vacaciones también puede convertirse en una pesadilla. No te pierdas la serie de Warner Channel Supernatural. Historias de miedo, fenómenos sobrenaturales y mucho suspenso. Dos hermanos perseguidos por una maldición buscan a su padre desaparecido. Supernatural. Todos los martes a las 10 de la noche. Prime Time Warner Channel. ¡Empezamos! Este es el programa. DJ CCS. DJ Caracas. All right. Este es DJ CCS. Hasta la una. Y quería decir que gracias a ustedes tenemos también los viernes de 12 a 2 de la mañana después de Gonzalo. All right. Los viernes y sábado es DJ CCS. Los 100% Dance en el fin de semana. All right. Estás escuchando Belsuano.